Si a la orden, no importa si esto es por ti Si como gustes, se que lo haría todo por ti Si, sé que tu mano es la que hace más que el bien Si claro como sea, me protege de la gente Si a la orden, no importa si esto es para ti Si yo te puedo ayudar, con eso no bastará Cuando voy adelante, hay un abismo agobiante Que hace que mi pecho haga boom, boom, boom Doy un paso adelante, que me desola la mente Se oye y tu corazón no comparte Vamos a bailar, vamos a bailar Otra vez, vamos a bailar, vamos a bailar Dejarte llevar Vamos a bailar, vamos a bailar Otra vez, vamos a bailar, vamos a bailar Que te escucharás Quédate en esta rara situación Disimula tu risa y tu opinión Deja de hacerte el héroe defensor Se oye tu corazón no comparte Tom, 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 tom Y si me enojo más seguro tu amabilidad ganará Ya solo queda la ilusión He logrado rescatar una pequeña parte de mi ser Cuando voy adelante, hay un abismo agobiante Que hace que mi pecho haga boom, boom, boom Doy un paso adelante, que me desola la mente Se oye tu corazón al compás de un viaje inquietante Que te llevará al mundo colmado de problemas Donde cantaremos el Hakuna Matata hasta el final Tom, 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 tom Que te escucharás Quédate en esta rara situación Disimula tu risa y tu opinión Deja de hacerte el héroe defensor Se oye tu corazón al compás de tom, 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 tom Si a la orden no importa, si esto es para ti Si yo te puedo ayudar, con esto no va a estar Y como tú, este cielo haría todo sin ti Se oye tu corazón al compás de tom, 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 tom Y si me enojo más seguro tu amabilidad ganará Ya solo queda la ilusión Ayuda, Mr. Ray He logrado rescatar una pequeña parte de mi ser Cuando voy adelante hay un abismo agobiante Que hace que mi pecho haga boom, boom, boom Y si me enojo más seguro tu amabilidad ganará Y si me enojo más seguro tu amabilidad ganará